Si todo lo demás falla, échale la culpa a China. Sí, damas y caballeros, ahora es oficial. Lo que mantiene viva la guerra ruso-ucraniana no son los miles de millones de dólares en armas que los países de la OTAN están canalizando hacia Ucrania. No es la expansión de la OTAN. No es la intervención de Boris Johnson para evitar un acuerdo de paz en Estambul. Y no es la negativa de Volodymyr Zelensky asentarse y negociar con Vladimir Putin. No, es China. Si no fuera por el comercio de Xi Jinping con Rusia, toda esta crisis habría terminado hace mucho tiempo, porque la débil y pequeña Rusia nunca podría sostener una guerra sin la ayuda de Beijing. Y esta narrativa es ahora la doctrina oficial de la OTAN, consagrada en su más reciente comunicado anual. Así que echemos un vistazo a este documento de resultado premeditado de la cumbre de la OTAN en curso y entendamos hacia dónde se dirige este desastre. y entender dónde se dirige este desastre. Aquí vamos. Este es el titular que estamos leyendo hoy en el New York Times. Por primera vez, la OTAN acusa a China de suministrar el ataque de Rusia a Ucrania. Según el New York Times, este es un desarrollo completamente nuevo que nadie vio venir. En realidad, cualquiera que haya estado prestando un poco de atención al cambio en la retórica durante el último año, entendió que toda la alianza de la OTAN está tratando de reenfocar su atención en China. Están tratando de involucrar a otros países e invitar a Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia a asistir a la reunión de la OTAN para pivotar aún más hacia el Pacífico. Para hacerlo, necesitan una excusa conveniente. ¿Y qué podría ser más conveniente que la guerra en curso entre Rusia y Ucrania? Y aquí tenemos el pronunciamiento oficial del señor Stoltenberg. Escuchemos cómo enmarca toda la situación y culpa a China. China no ha estado enviando armas, ni a Ucrania, ni a Rusia. Y de hecho, ha ofrecido una propuesta de paz. Esta propuesta no fue rechazada de plano, ni por Rusia, ni por Ucrania. Viktor Orban fue recientemente a China para explorar posibilidades de mediación. Volodymyr Zelensky también mencionó que China podría ser un mediador potencial, a diferencia ese de Hungría. Así que veamos cómo Stoltenberg intenta darle giro. So let's see how he tries to spin this. Como acordaron hoy los aliados de la OTAN en nuestra declaración de la cumbre, China se ha convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania. El apoyo de China aumenta la amenaza que Rusia representa para la seguridad euroatlántica. China no puede facilitar el mayor conflicto en Europa en la historia reciente sin afectar negativamente sus intereses y reputación. China proporciona equipos de doble uso, microelectrónica y muchas veces permiten a Rusia construir misiles, bombas, aviones y otras fuerzas utilizadas para atacar a Ucrania. Y ya sabes, este es realmente el truco más viejo del libro cuando se trata de acusar a terceros de actos ilícitos. Hay un concepto en el derecho internacional llamado contrabando de guerra. Según el derecho internacional de la neutralidad, los estados neutrales no deben dar contrabando de guerra a los estados beligerantes. Si lo hacen, ese contrabando puede ser incautado por la otra parte en un bloqueo marítimo. El truco más viejo es expandir la definición de lo que significa contrabando. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí ahora. Debido a que China no es realmente culpable de enviar armas a Rusia, lo que la OTAN está haciendo ahora es expandir la definición de lo que cuenta como un implemento de guerra, como se llamaría en el derecho internacional. La jerga que actualmente utiliza la OTAN es bienes de doble uso. Estos son bienes que pueden ir a refrigeradores, cámaras y microondas o podrían terminar en tecnología de misiles. Si proporcionas alguno de estos, entonces por definición ya eres culpable de apoyar una guerra, aunque no haya pruebas de que estos componentes terminen en armas. Mientras tanto, la propia OTAN está canalizando una gran cantidad de armas en un conflicto en curso. El simple hecho de que China pueda estar proporcionando algo que potencialmente podría ser utilizado para la capacidad bélica de Rusia, ya es suficiente para que la OTAN los acuse de ser una amenaza seria para la OTAN. Esto es bastante fascinante. El artículo del New York Times señala que esta declaración fue firmada por los 32 líderes de la alianza, o al menos aprobada por ellos. Esto es desafortunado porque Viktor Orban es uno de estos 32 líderes. Hubiera esperado que Hungría se interpusiera en el camino de hacer acusaciones tan salvajes. Sin embargo, tal vez lo que estamos leyendo aquí ya es una versión atenuada de lo que la OTAN originalmente quería publicar. No lo sabemos. Tampoco sabemos cómo funciona este proceso de toma de decisiones. Sabemos que las cumbres de la OTAN son notoriamente dominadas por Estados Unidos. En la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, los alemanes y los franceses no estaban en absoluto contentos con la idea de incluir en el comunicado de la cumbre que Ucrania y Georgia se convertirían en miembros. Sin embargo, al final, fueron presionados por la administración Bush para que lo permitieran de todos modos. Esta es una parte de todo el problema. Los representantes de los países más pequeños probablemente tienen relativamente poco que decir sobre lo que se incluye en el comunicado final. El artículo del New York Times señala que es un cambio importante para la OTAN, que hasta 2019 nunca mencionó oficialmente a China como una preocupación. Y ahora, solo cinco años después, se está enmarcando como uno de los principales problemas para la seguridad euroatlántica. Incluso hace un año, los líderes europeos dudaban en desafiar a Pekín. Esto es realmente extraño, porque el artículo construye una narrativa que pinta a la alianza de la OTAN y sus socios en Europa y Estados Unidos como reacios a ver a China como parte del problema. Menciona que incluso el presidente Biden ha dicho en el pasado que China va a proporcionar armas significativas a Rusia. Y ha habido mucha conversación sobre eso en los últimos tres meses. Pero el señor Biden agregó que aún no lo han hecho. No significa que no lo harán, pero aún no lo han hecho. El artículo intenta sugerir que incluso Estados Unidos pensaba que China no proporcionaría nada que pudiera ser utilizado para el potencial bélico de Rusia, lo cual es una completa tontería. Durante los últimos dos años y medio desde que esta guerra ha estado en curso, Occidente ha estado acusando a China de no seguir las sanciones contra Rusia y de habilitar el potencial bélico de Rusia. Esta narrativa ha sido persistente, pero por alguna razón, el artículo del New York Times parece pensar que es importante acusar a la OTAN de vacilación al ver a China como parte del problema. Es este giro, esta manera grotesca y propagandística de reinterpretar el pasado para enmarcar los eventos actuales como una evolución. El artículo intenta girar la narrativa de que los nuevos desarrollos están obligando a la OTAN a tomar medidas más afirmativas contra China. Aunque China ha atendido las advertencias de no suministrar a Rusia sistemas de armas completos, ha hecho todo menos eso. Ha proporcionado chips de computadora, software avanzado y componentes necesarios para que Rusia construya una base industrial de defensa que produce equipos defectuosos y obsoletos. Esto es un giro tan increíble por parte del New York Times. Es realmente grotesco, porque en primer lugar, alude a que China ha atendido la advertencia, ¿verdad? Hizo lo que Occidente dijo. No proporcionó armas, porque Occidente lo dijo, lo cual es una tontería. No proporcionó armas a Rusia, porque China no tiene interés en este conflicto. Desde el principio, China ha dicho, no queremos ver esto. Nos gustaría que terminara lo antes posible, y no echaremos gasolina a este fuego dando más armas a ninguna de las partes. Pero al mismo tiempo, China no dejará de comerciar. Esta es la posición típica de una parte verdaderamente neutral en un conflicto que China ha estado retratando. Así que, no tiene nada que ver con atender advertencias. Ya implica que China quisiera ayudar a Rusia, ¿verdad? Y luego, también está esta idea de que Rusia, sin la ayuda china, no podría sostener su base industrial militar. Occidente admitió hace varios meses que Rusia ha podido superar a la OTAN en producción durante mucho tiempo. Decir que la única razón por la que Rusia puede hacer eso es por China es ridículo. Rusia ha tenido una capacidad de producción industrial militar desde la Unión Soviética y ha estado desarrollando estos programas desde entonces. Probablemente, el comercio con China juega un papel en ello. Pero reducirlo a este único factor es tan ridículo como reducir la capacidad de misiles de Rusia solo a las exportaciones norcoreanas, que fue la narrativa de hace dos semanas cuando Vladimir Putin fue a Pyongyang. El artículo también afirma que la declaración demuestra que los aliados de la OTAN ahora comprenden colectivamente este desafío y están llamando a la RPC a cesar esta actividad. Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del señor Biden, dijo que el apoyo de la RPC, si continúa, degradará sus relaciones en toda Europa. Estados Unidos continuará imponiendo sanciones a las entidades de la RPC involucradas en esta actividad en coordinación con los aliados europeos. Esto marca un cambio claro e inesperado de atención, parcialmente alejándose de Europa y hacia el Pacífico, específicamente China. Así que, este es el comienzo de la amenaza de Jake Sullivan, quien también insta a los europeos a aumentar las sanciones a China, más allá de las ya existentes, debido a preocupaciones sobre Huawei y el 5G en el mercado interno. Esto marca el inicio de la narrativa, que justifica por qué las sanciones a China son necesarias. Todo se remonta a este comunicado, que fue adoptado ayer en Washington, el 10 de julio de 2024. Comienza con las formalidades habituales de estos comunicados de la OTAN. Solo quiero señalar cuánto hubris hay en estos documentos. Siempre comienzan de la misma manera, cada año, con nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza del Atlántico Norte, nos hemos reunido aquí, y así sucesivamente. Y luego este compromiso básico con su propia arrogancia. Continuaremos asegurando nuestra defensa colectiva contra todas las amenazas y desde todas las direcciones, basándonos en un enfoque de 360 grados. Supongo que esto es la mitad del enfoque de 720 grados de Annalena Baerbock. Así que no están tan avanzados como Annalena Baerbock y los alemanes, pero al menos están a mitad de camino con un enfoque de 360 grados para cumplir con las tres tareas principales de la OTAN, disuasión y defensa, prevención y gestión de crisis y seguridad cooperativa. Lo que encuentro particularmente interesante, y lo han estado haciendo durante un par de años, es que señalan que se adhieren al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y están comprometidos a mantener el orden internacional basado en reglas. Lo que encuentro interesante en esta admisión es que claramente diferencian entre el derecho internacional, que es un concepto, y el orden internacional basado en reglas, que es otro concepto. Esta es una admisión tácita de que no son lo mismo. El orden internacional basado en reglas es obviamente lo que instala la OTAN y es la forma política de la OTAN de hacer las cosas, es decir, la dominación de la OTAN sobre todos los demás. Entonces, la OTAN y Occidente hacen las reglas y luego ordena a todos los demás que las sigan. Esto también es claro cuando vamos a la primera vez que se menciona a China. Ya en el párrafo 4, esto comienza con la República Popular China. Sus ambiciones y políticas coercitivas continúan desafiando nuestros intereses, seguridad y valores. La profundización de la asociación estratégica entre Rusia y la RPC y sus intentos mutuamente reforzados de socavar y remodelar el orden internacional basado en reglas son motivo de profunda preocupación. Lo interesante es que, aunque podrían haber hablado sobre el derecho internacional, no lo hacen, porque saben que China en realidad no está infringiendo el derecho internacional. Entonces, lo que alegan es que está socavando. Esa es realmente la palabra que usan, ¿verdad? Socavar y remodelar este orden internacional basado en reglas. Entonces, ya sabes, el tácito, el implícito. La admisión aquí realmente es que el orden internacional basado en reglas es esta forma hegemónica que los Estados Unidos, a través de la OTAN, quieren imponer a todos los demás. Los países que no siguen esas órdenes, como las demandas de sanciones, son vistos como socavando el orden basado en reglas, no el derecho internacional. Ahora tenemos esta diferenciación que me parece bastante fantástica. Tal vez nos estamos acercando a un momento en que la OTAN deje de pretender que tiene algo que ver con la protección del derecho internacional y que realmente es solo un juego de poder donde quien sea más fuerte y tenga más armas, gana. Y por eso están tan enojados en este momento. Están acusando a China de ayudar a Rusia a ganar en este juego de poder, sin decirlo explícitamente. Y por supuesto, todavía está la arrogancia de los valores y demás en el resto del documento. Pero estas son admisiones interesantes para mí. El documento habla del 2% del PIB que cada Estado miembro debería, como mínimo, usar para su propia defensa, lo cual es como pagar tu parte justa en la OTAN. Todavía no entiendo esto, porque todas las mil bases militares que Estados Unidos mantiene alrededor del mundo se suman a los gastos de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estas mil bases militares desde Asia Central hasta el Pacífico ayuden a la seguridad del Atlántico Norte? Sigue siendo un secreto bien guardado, al menos para mí. De todos modos, estamos viendo en este momento cómo la OTAN, en general, intenta redefinir la seguridad. La seguridad euroatlántica es básicamente lo que Estados Unidos quiere que ocurra también en el Pacífico. Este es realmente un momento loco, este giro de la OTAN hacia Asia, con el que los europeos están dispuestos a seguir. No es tan sorprendente porque en este punto realmente son solo estados satélites, incluso peor de lo que eran los estados de Europa del Este, como satélites de la Unión Soviética. Pero sigue siendo sorprendente ver esta completa decadencia de cómo los europeos occidentales solían al menos equilibrar parcialmente los intereses ace-minusnus dentro de la OTAN con sus propios intereses. Eso ha cesado por completo. Ahora, cualquier cosa que la OTAN quiera hacer en el Pacífico aparentemente es aceptable, y los europeos están de acuerdo con ello. El documento también habla de cómo la OTAN se reserva el derecho de disuadir a cualquiera de sus competidores donde y como quiera. La postura de disuasión y defensa de la OTAN se basa en una mezcla adecuada de capacidades nucleares, convencionales y de defensa antimisiles, complementadas por capacidades y cibernéticas. Emplearemos herramientas militares y no militares de manera proporcionada, coherente e integrada para disuadir todas las amenazas a nuestra seguridad y responder en la forma, el momento y el dominio que elijamos. Realmente suena como una de esas marchas de guerra, ¿verdad? La OTAN se reserva el derecho de hacer esto como mejor le parezca. Y esto no debe verse como una escalada. Es solo disuasión, ¿verdad? La OTAN nunca, nunca amenaza a nadie. Solo intenta disuadir. No es una amenaza. Es disuasión. Así que por favor, todos ustedes, otros países malvados del mundo, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y cualquier otro tercer partido insubordinado, por favor entiendan que no los estamos amenazando. Solo estamos disuadiendo. ¿De acuerdo? Así que no hay razón para entrar en pánico aquí. Para mí, esto también es una señal de que podría haber disuasión nuclear o armas ofensivas nucleares en los estados nórdicos, en Escandinavia. La OTAN ya se reserva el derecho de hacerlo porque dice, bueno, eso es lo que hacemos. Tomamos decisiones por nuestra cuenta y no consideramos cómo otros podrían percibirlas como una amenaza. Hacemos la disuasión de la manera que consideramos adecuada hoy, con total desprecio por cualquier tipo de problemas de dilema de seguridad en las relaciones internacionales. Curiosamente, también prometen asistencia de seguridad y entrenamiento de la OTAN a Ucrania. Planean proporcionar 40.000 millones de euros dentro del próximo año a Ucrania para apoyar el esfuerzo bélico. Lo interesante es que este tipo de asistencia no se enmarca como parte del problema en este conflicto armado internacional. Realmente, solo China es vista como el problema. Pero dar 40.000 millones de euros en asistencia militar directa no se considera parte del conflicto. Otro punto interesante es que el comunicado afirma que la asistencia de seguridad y el entrenamiento de la OTAN a Ucrania no harán, según el derecho internacional, que la OTAN sea parte del conflicto. Apoyará la transformación de las fuerzas de defensa y seguridad de Ucrania, permitiendo su mayor integración con la OTAN. Pero esto no convierte a la OTAN en parte del conflicto. Así que, a pesar de dos años y medio de guerra por poderes, la OTAN todavía quiere asegurarse de que al menos en su comunicación hacia el exterior mantiene esta distancia. En realidad, no quiere una guerra directa con Rusia. Eso es algo bueno, al menos en este momento. Pero hace todo lo posible para vincular a Ucrania lo más estrechamente posible, sin convertirla en miembro, para no tener que luchar ella misma. Y en este punto, se supone que Ucrania todavía debe decir, gracias, gracias, gracias por mantenernos tan cerca. Gracias por luchar una guerra por poderes a través de nosotros. Gracias por luchar en una guerra por nosotros. Gracias por permitirnos enviar a medio millón de nuestros soldados a una muerte segura por su maravillosa y hermosa alianza. En este punto, es simplemente una locura que Ucrania siga adelante con esto, en lugar de liberarse y realmente negociar un fin con Rusia. Es absolutamente una locura. El artículo 16 establece que apoyamos plenamente el derecho de Ucrania a elegir sus propios arreglos de seguridad y decidir su propio futuro libre de interferencias externas. El futuro de Ucrania está en la OTAN. Estas personas ni siquiera entienden que estas dos frases se contradicen inmediatamente, ¿verdad? Porque si Ucrania decidiera mañana que no quiere unirse a la OTAN y declarara su neutralidad, no lo aceptarían. No lo aceptaron en 2014. No lo están aceptando ahora. La OTAN no acepta que alguien elija no seguir lo que dice, que alguien no siga el orden internacional basado en reglas. Y te juro, si Ucrania renunciara a su intento de unirse a la OTAN, habría sanciones inmediatas contra Ucrania. La OTAN revertiría todo lo que hizo e inmediatamente presionaría a Ucrania para deshacer esto. Así que esto es, por supuesto, una pura fachada. El hecho de que en la siguiente frase digan el futuro de Ucrania está en la OTAN ya muestra que la OTAN no ve a Ucrania como un actor que toma sus propias decisiones. De lo contrario, no incluirías esa frase. Esto es solo otra frase para provocar a Rusia y redoblar la apuesta. porque como siempre dice Alex Krzysztofowu, estas personas no tienen marcha atrás. Simplemente redoblan la apuesta. Ucrania se ha vuelto cada vez más interoperable e integrada políticamente con la alianza. Así que básicamente le están diciendo a Rusia, mira, ya es demasiado tarde, te tenemos, ellos son parte de nosotros, nos pertenecen. Esto solo está bloqueando el conflicto tal como está. Y nuevamente, redoblando la apuesta en lo mismo que ya ha llevado a esta guerra y que creará más guerra, más muertes y más sufrimiento. La OTAN no tiene apetito por soluciones diplomáticas y tristemente lo está dejando claro una vez más. Luego están los pasajes que Jens Stoltenberg citaba al comienzo de este breve video donde se acusa a China de mantener vivo el conflicto. La República Popular China sigue planteando desafíos sistemáticos a la seguridad euroatlántica. Hemos visto actividades cibernéticas y híbridas maliciosas sostenidas, incluida la desinformación proveniente de la República Popular China. Así que la OTAN está ahora sistemáticamente, poco a poco, construyendo esta narrativa de amenaza de Rusia y amenaza de China para Europa. Esto es para dejar claro a la población europea por qué, al final, tienen que ayudar a ir a la guerra con China de la misma manera que están en una guerra por poderes con Rusia. Este es el mecanismo, el puente que están construyendo. El puente pasa por Rusia hacia China explicando por qué hay que confrontar incluso a los chinos con medios militares de la OTAN. Esta decisión incluye reunirse con los líderes de Australia, Japón, Nueva Zelanda, la República de Corea y la Unión Europea para discutir desafíos comunes de seguridad y áreas de cooperación. El Indo-Pacífico es importante para la OTAN porque los desarrollos en esa región afectan directamente la seguridad euroatlántica. Sin embargo, no explican cómo afecta directamente ni justifican el caso. simplemente afirman que los problemas de seguridad en el Pacífico impactan automáticamente a Europa y por lo tanto tienen que involucrarse por completo. Pero estas personas están tan consumidas con la necesidad de justificar todo a través de su poder y fuerza que van extremadamente lejos, incluso con el cambio climático. continuaremos integrando consideraciones sobre el cambio climático en todas las tareas principales y mejoraremos nuestros esfuerzos de seguridad energética. El cambio climático es un desafío definitorio con un impacto profundo en nuestra seguridad. Así que la OTAN sigue diciendo que el cambio climático necesita ser abordado con poder militar. Esta no es la primera vez que lo hacen. lo han estado haciendo durante años. Afirman que abordar el cambio climático a través de la OTAN es el camino a seguir. Dejemos de lado el hecho de que uno de los mayores crímenes climáticos en 2022 fue el sabotaje del gasoducto Nord Stream 2 que fue volado y liberó una cantidad significativa de metano. Y eso ahora se está olvidando convenientemente porque lo único que sabemos es que no fue Rusia. Si no fue Rusia entonces probablemente fueron los ucranianos o un país miembro de la OTAN. Pero todo esto se está olvidando convenientemente al crear narrativas como esta. La OTAN realmente es esta entidad que sigue pretendiendo que es responsable de todo y cualquier cosa cae en su jurisdicción y debe ser abordada por ella. Lo último que quiero señalar que es realmente interesante sobre este comunicado es que incluye al final una promesa de asistencia de seguridad a largo plazo para Ucrania los mencionados 40.000 millones anuales. En realidad la alianza estima que en los últimos dos años y medio todos los miembros han estado contribuyendo con unos 40.000 millones de euros anualmente. Esta es la estimación de la OTAN de lo que se necesita por año para mantener la guerra en su forma actual. Este es el presupuesto de guerra. El presupuesto de la guerra por delegación en Ucrania ahora se estima oficialmente en 40.000 millones de euros. Para el próximo año se proporcionarán 40.000 millones de euros a niveles sostenibles. Niveles sostenibles. Estoy tan contento de que sea sostenible, ¿verdad? Es una palabra tan importante porque si la palabra sostenible está ahí, todo se vuelve mucho mejor, ¿verdad? Se supone que la asistencia de seguridad a Ucrania debe ayudar a Ucrania a prevalecer. Pero todos sabemos que si sigues haciendo algo sin éxito y sigues repitiendo las mismas acciones sin éxito, no resultará de repente en éxito. Esa es la lógica de la OTAN. Sigamos haciendo lo mismo que ha fallado y al final la acumulación de todas las cosas fallidas resultará en un resultado exitoso. Estos lunáticos. Los jefes de Estado y de gobierno reevaluarán las contribuciones aliadas en futuras cumbres de la OTAN, comenzando con la cumbre de la OTAN de 2025 en La Haya. Entonces, ya se dice que estos 40.000 millones de euros no están grabados en piedra y podrían desaparecer de un año a otro. Esto no es un compromiso para cada año, sino por ahora, para el próximo año, para 2024 y 2025 o comenzando en 2025, serán 40.000 millones de euros. Sin embargo, curiosamente, y esto realmente debería preocupar a todos nuestros amigos estadounidenses, se afirma que los aliados intentarán cumplir con este compromiso a través de contribuciones proporcionales, incluyendo al tener en cuenta sus cuotas del PIB de la alianza. Ahora, el PIB combinado de los aliados de la OTAN es aproximadamente 45 billones de dólares estadounidenses. ¿Y quién crees que tiene la mayor parte de ese PIB? Sí, 25 de los 45 billones de dólares es el PIB de los Estados Unidos, lo cual es más de la mitad, alrededor del 55%. Esto significa que si se adhieren a la idea de distribución proporcional según el PIB, entonces de los 40 mil millones de euros, el 55%, que sería alrededor de 22 a 23 mil millones de euros, vendrá de los Estados Unidos el próximo año. Todo este plan es parte del enfoque de la OTAN para blindar la financiación de Ucrania contra Trump. El presupuesto de Ucrania necesita estar blindado contra Trump. La idea es canalizar el dinero a Ucrania a través de los europeos y la OTAN en lugar de hacerlo excesivamente dependiente de los Estados Unidos. Pero resulta que incluso este presupuesto dependerá en gran medida de los Estados Unidos. Si digamos el señor Trump vuelve al poder y realmente dice no más financiamiento, no vamos a contribuir a este esquema de la OTAN para financiar la guerra en Ucrania, entonces estoy bastante seguro de que los europeos simplemente intentarán intensificar y hacer más. Esto ya es prepararse para el fracaso. Esto es intentar mejorar su esquema de financiamiento, pero en realidad hacerlo aún más propenso al fracaso. Sabemos que las contribuciones de la OTAN no solo a su propia seguridad sino también a proporcionar armas dependen inherentemente de los Estados Unidos. Tan pronto como los Estados Unidos detengan su financiamiento, los europeos también reducirán porque sabrán que esto solo agotará sus recursos. si Estados Unidos no puede proporcionar más, entonces los europeos ciertamente tampoco lo harán. Se supone que este mecanismo debe mejorar las cosas, pero en realidad solo remodela lo que ya ha estado sucediendo. Al final del día, no es un problema de capacidad institucional, es un problema de voluntad política. Si se rompe la voluntad política de apoyar a Ucrania, entonces la mayor parte de este financiamiento desaparecerá. Por ahora, la dirección es bastante clara. Reenfocarse lejos de Ucrania y comenzar a centrarse en China. Este no es el último paso en la cadena, pero es uno importante. La narrativa está cambiando para sugerir que China es la verdadera amenaza para la seguridad europea y que deben comenzar los preparativos para confrontar a China. Está bastante claro que los chinos no estarán de acuerdo con esto y probablemente estarán aún más ansiosos por intentar negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Alguien parece haber pasado por alto el memo a Volodymyr Zelensky porque recientemente, hace dos o tres días, cuando fue entrevistado sobre el viaje de Orban a Rusia y luego a China, dijo, ¿puede Orban ser un mediador? No hay mediación entre Rusia y Ucrania. Estas son las palabras de Zelensky. Zelensky dijo, necesitas tener una economía que influya en Rusia y de la cual Putin dependa, o necesitas un ejército muy poderoso que Putin tema, que sea más fuerte que el ruso. Hay muchos países así en el mundo, no muchos. creo que Estados Unidos es uno de esos países, junto con China y la UGUR, no solo un país, sino toda la Unión Europea. Zelensky de hecho incluye a China en su lista de posibles mediadores. Sin embargo, Zelensky no entiende lo que es un mediador, porque parece pensar que un mediador es alguien que puede presionar a Rusia para que detenga lo que está haciendo, lo cual no es lo que es la mediación. La mediación significa crear las condiciones sobre las cuales un acuerdo mutuo puede florecer. Así que obviamente no sabe lo que es la mediación. Pero el punto también es que aún incluye a China en la lista de países que él cree que podrían ser mediadores. Esto solo muestra el mal estado de las cosas en el que se encuentra la OTAN y estos problemas políticos del mundo real. Y a pesar de toda la fanfarronería, la OTAN en realidad lo está haciendo bastante mal aquí. Esto no es una estrategia a largo plazo. En el mejor de los casos es fanfarronería. En el peor es una admisión de debilidad real. Hace obvio que esta guerra es un momento de todo o nada para ustedes y que parecen incapaces de detenerla con lo que han estado haciendo hasta ahora. Ahora necesitan ir tras terceros. Nunca vas tras terceros. No vas tras neutrales cuando estás del lado ganador. Solo vas tras neutrales cuando sabes que probablemente estás perdiendo. Este es mi análisis de lo que está ocurriendo actualmente. Todavía nos queda un día en esta cumbre de la OTAN. Tal vez surja algo más. Por el momento, gracias por vernos.